...a combatir el mal, como con todo, con la ley y la justicia. Mi misión será esta. Seguí luchando sin descanso para impedir que el mal triunfe sobre mí, honrando la memoria de aquellos que me inculcaron estos nobles ideales y llegaron a cobrar su vida para defender su posición y lograr que algún día la justicia y la paz y el de los hombres, ofreciendo a la humanidad una existencia de seguridad y noble progreso.